En las últimas 24 horas se registraron 9000 contagios, es lunes, como lo hemos visto casi ya por dos años, los lunes, por la forma en que se registra la información, bajan las cifras, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se reporta mañana. La Secretaría de Salud registró 206 personas muertas por coronavirus, ahí está el acumulado reconocido por la Secretaría de Salud, por el equipo del doctor López-Gatell, más los 161 mil del registro civil, dan un total esta noche de 471 mil 155 mexicanos muertos por COVID, reconocidos por las autoridades. Y bueno...